Tenemos este mapa que lo vamos a... Por segunda vez el estreno, ¿no? El mapa acá... Date una vuelta despacito si querés, allá tenemos el pizarrón, ¿no? ¿No te da para pizarrón? Bueno, tenemos el pizarrón en la espalda de la cámara. Este... ¿No? Ahora sí, quedé bien. ¿No? ¿Me corta la cabeza o no? A ver, quiero retomar que hace tiempo, porque han venido invitados y no hemos tenido la oportunidad de hablar algunas cosas que están pasando a nivel internacional. Nosotros siempre decimos que lo que pasa a nivel en este planeta Tierra, que es todo esto que está acá, hemos adquirido este mapa para poder mostrarles a veces ciudades, lugares, dónde estamos parados y cómo operan las grandes políticas mundiales que tienen que ver con nuestro desarrollo, ¿sí? ¿Estamos acá? Que tiene... No, la otra cámara no tiene la que para cambiar allá, ¿no? Ah, bueno. Que tiene... ¿Eh? Bien, estamos en Uruguay. Que tiene Uruguay... Mire qué chiquitito que somos en el contexto latino, suramericano, latinoamericano, y ni que hablar del mundo. Somos muy chiquitos. Por lo tanto, lo que pase en este... A todos nos va igual. A todos. Pero lo que pasa en este planeta Tierra, sin lugar a duda, que nos afecta a nosotros. Como un pequeño pueblo de 3 millones de habitantes, en este mundo están habitando hoy 7.500 millones. 7.500 millones de habitantes en este planeta Tierra que tienen que comer todos los días. Que tienen sueño, que se cansan, que trabajan y que tienen ganas de vivir un montón de años más. Y muchos de ellos en este planeta tienen ganas de consumir porque le han implementado el consumo masivo y todos queremos consumir. No solo comida, que estamos bastante obesos todos, me incluyo. No solo comida, sino que además autos, celulares, y mucha, 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 pero mucha energía. La energía es brutal todo lo que se consume de este planeta Tierra. Por lo tanto, la matriz económica que mueve al sistema, a todo este planeta Tierra, hay excepciones que no es así, es el consumo. Es el consumo. ¿Por qué? Porque el sistema que hay político, que nos gobernamos la mayoría, una amplia mayoría, más de 200 gobiernos, son capitalistas, sistema capitalista, de consumo. Cuando hay consumo, hay que elaborar materia prima, mucha materia prima, y competir, 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 competir. Estamos en una competencia bestial, cada vez mayor. En esa competencia cada vez mayor, cada vez mayor, quienes están confrontando son los Estados Unidos de Norteamérica, la potencia militar más grande del planeta Tierra, potencia militar, China, la potencia China-Rusia, pero China acá, es la potencia económica más grande del mundo hoy. Que no es lo mismo, escucharon lo que dije, potencia económica, y potencia militar. Esto era, ambas cosas hasta hace un tiempo atrás, económica y militar. Hoy ha perdido, frente a China, la potencia económica, pero, mantiene un poderío militar tecnológico, todavía, por lo menos por una década, me animo a decir yo, más o menos algunas cosas que habito por ahí internacional, no más de una década, van a, quizás menos ya, van a mantener todavía el poderío militar, por la alta tecnología que tienen a nivel internacional. Tecnología que la hacen, y sacan dinero de donde sea para mantener este poderío. Esta potencia que está acá, Estados Unidos, tiene bases militares en todo el planeta Tierra, en todo el planeta Tierra, para cuidar sus intereses. También los tiene acá, frente a Corea del Norte, que estamos acá, los tenemos ahí, Jonah, vos gritame bien. Acá está Corea del Norte, y acá Corea del Sur, acá está Japón. Se dice por ahí que hay posibilidad de una Tercera Guerra Mundial ya. No estamos hablando de mañana, pasado, ya, eh. Es cuestión a veces de, 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 es sí, porque hay que apretar un botón y salen, y sale la bomba atómica, y estamos en ese tipo de problema hoy. Hoy estamos. Esto es Corea del Norte, Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, tiene un poderío militar desparramado. Están haciendo pruebas militares en aguas que no les corresponderían ni les interesa. ¿Por qué les interesa a Estados Unidos estar acá? Porque está Japón, porque hay alta tecnología en Japón, aquí, y porque están al borde, Corea del Norte tiene frontera con China y frontera con Rusia este lado de acá. ¿Ellos lo quieren invadir? Los quieren destrozar. Porque se han opuesto a los criterios de Japón. Acá entra Japón, ¿eh? Japón. Japón conquistó a toda la Corea, a Corea del Sur y Corea del Norte en 1910. En la Segunda Guerra Mundial, un poquitito más adelante, terminan derrotados por los ejércitos de Rusia, de China y de Rusia, ¿sí? Los japoneses terminan derrotados y ahí lanza la bomba atómica Norteamérica, dividen a Corea y se forman las dos Coreas. ¿Sí? Pelo más, pelo menos, tecnicismo más, tecnicismo menos, es lo que me interesaba remarcar del problema. Pero el problema que hay es económico. Nos vamos a Sudamérica. ¿Por qué hay un problema económico y descuidó Estados Unidos y Norteamérica? China, China, que es la primer potencia económica del mundo hoy, viene colocando mercadería abundante, todavía no le pudo entrar al mercado común europeo en algunas cosas que ahora les voy a explicar rápidamente. Es para un largo día y más. Pero rápidamente, China ha colocado mercadería directa en África y toda Latinoamérica. Está invadida de productos chinos. invadida de productos chinos, tanto como Rusia, ¿no? También. Y tanto como en India. Estos países hay mucha cosa china. ¿Qué es lo que le queda que no ha podido entrar China directamente con autos y algunas cosas más? Porque televisores, heladeras, todo esto, yo anduve en España y ya está lleno. Ya está lleno. O sea que el mercado económico lo está perdiendo Estados Unidos. Para poder mantener el nivel de agresividad para mover una flota multinacional y tener el despilfarro que tienen los norteamericanos, mantener el contento interno, Norteamérica tiene que atacar y ahí vamos a Sudamérica. Se tiene que quedar con Venezuela. ¿Por qué se tiene que quedar con Venezuela? Porque en Venezuela es la primera certificada mundialmente, certificada mundialmente, es la primera reserva de petróleo del mundo. ¡Del mundo! Por arriba de los árabes, por arriba de otros... ¡Del mundo! Pero además es la cuarta potencia en gas. En gas que llega hasta el Caribe con otros países amigos que andan por acá. Llega hasta el Caribe. Coltán, que es un producto que se utiliza mucho para el tema técnico de navegación aérea, además de telefonía y todo lo demás, pero se utiliza mucho para los viajes espacial y todo eso y los satélites. La riqueza más grande... Es el primer país... Yo me enteré ayer, o hoy, hoy a través del Sur. El primer país del planeta Tierra certificado en reservas de oro. En reservas de oro. Lo tiene Venezuela. Venezuela. Es increíble lo que tiene, además de agua dulce y todo lo demás. Y además de ser cabecera de puente para ingresar a toda América del Sur. fíjense ustedes que Brasil en la situación que está, Macri acá, Chile acá, ¿cómo no le va a interesar atacar a Venezuela? No la ha podido atacar, no porque no tenga los materiales para hacerlo, lo mismo con Cuba que está acá, no porque no tenga, porque en realidad la revolución bolivariana se ha defendido democráticamente de todos los intentos de Estados Unidos, que no nacen de acá. Los Estados Unidos es un trabajo periodístico internacional que sale por acá en toda Europa, que le cortan los víveres por aquí, que le cortan los víveres por acá, que le cortan los víveres, por ejemplo, Brasil, OEA, el magro, el nefasto, parece el guasón, el debate con el robo, igualito al guasón, le pinto el labio rojo y queda el guasón, pero no es guasón, este cobra, bueno, es ladrón igual que el otro, guasón, ahí está, guasón, porque es increíble lo que está haciendo Almagro, y fue ministro de mi gobierno, pero no lo digo de mi gobierno, de mi partido, no de mi gobierno, porque el gobierno es el gobierno de todo el uruguayo, no, fue ministro de mi partido, puesto por mi partido, todavía no lo han echado de frente, y las cosas que está haciendo, pero, no me voy a detener en eso, Venezuela, y acá vienen cómo se juega políticamente la cosa a nivel internacional, y cómo algunas cosas que pasan a través de dichos en la prensa y medio de prensa, terminan afectando también a Uruguay, ¿se acuerdan cuando levantamos la mano y que no iba a ser invadido y Temer y todo lo demás? Nosotros lo criticamos a nuestro ministerio, bueno, ¿cómo se reflejan los medios de prensa en Uruguay? Digo internacional, ¿no? Pero, ¿cómo termina en Uruguay después? A mí no me preocupa, o sí me preocupa, porque no son, no actúan como medios, hay que desenmascarar lo que son medios políticos a medios de prensa, porque yo digo, yo soy comunicador y el que se crea que es un periodista y tiene miedo que lo echen del observador porque va a decir algo diferente, que se vaya, si no pierde el principio, es preferir vender la casa, ir a golpear la puerta a alguno para que le dé una mano, a estar diciendo mentiras, bueno, alguien me puede decir, no son mentiras, son mentiras, si las verdades son la media, bueno, vos estudiaste periodista, estudiaste periodista tenés que ir a apuntar con la verdad y tenés que mostrar lo que dicen con la verdad, si realmente esos periodistas yo no perdió a la universidad para saber que eso es lo que hay que hacer, el país es un operador del partido nacional, más que el partido nacional de una clase dominante, así que no, el que no lo sabe que no se chupa el dedo, es así, cuando usted, no hay que dejar de no leerlo, hay que leer todo, el país, el observador, la república, la diaria, el popular, brecha, búsqueda, hay que leer todo, no quedarse con una campana, pero el diario del país representa eso, el observador, también, mira los grupos, los peiranos, más o menos la formación con la cual ellos van a hablar a la población y generar opinión porque los medios de prensa después lo levantan, va a ser otro país, ahora, hay algunos medios que dicen ser de izquierda, por ejemplo, la diaria, que ya lo habían hecho con Raúl Sendik, que manejaron información de la comisión de ética del Frente Amplio, la sacaron y fueron los que generaron primeramente el problema, salió otra vez la diaria, cuando nosotros hablábamos en la interna y los compañeros de la diaria, algunos de Helios, cuando están hablando, cuando yo digo que yo no soy periodista, Néstor, en primera persona, digo yo soy un comunicador y también operador político, todos somos operadores políticos, todos, por acción o por omisión, pero todos somos operadores políticos, pueden ser partidarios o no, en el caso de la diaria, son operadores políticos partidarios, fíjense en el titular de la diaria, esto pasó ya con Sendik, con la diaria, dicen ser de izquierda y dicen cuando arrancaron que eran gente que venía, oxilaba de la vertiente, no quiero ofender a los compañeros de la vertiente, pero decían que eran compañeros de izquierda, que eran de la vertiente, algunos más que andaban independientes, vinieron al alfa de Canelones, me acuerdo, a trabajar, a difundir, cuando Precisa Anguita se sumaba, dicen, la diaria, la del martes, la del lunes, la tapa del lunes, ¿la tenéis ahí para tomar? Yo no la veo ya, sí, vos sí, pero yo no la veo, la tapa del lunes, voy a leerlo, esto es la tapa del lunes que la imprimí, porque en la diaria hay que ser suscriptor, tema, Venezuela, ¿qué dice de Venezuela? Invariable, elecciones regionales en Venezuela dieron paso a nuevas polémicas entre oficialistas y opositores, este es el titular de la diaria, repito, invariable, elecciones regionales en Venezuela dieron paso a nuevas polémicas entre oficialistas y opositores, esto dice la diaria en el día de ayer, en el día de hoy, la diaria, Venezuela, oposición no reconoce victoria de candidatos oficialistas en la mayoría de los estados, la diaria, la república, del día de hoy, hablan de lo mismo pero sin embargo este le da el sentido que tiene la república en este caso y con este título salgo de ahí, lo leo, la oposición venezolana acorralado, acorralada tras la estrepitosa derrota del domingo, ¿qué te pasa? la diaria, ¿por qué no lo dijo? la diaria se sumó a lo que dice la CNN, yo digo la diaria porque si lo dice el país no me preocupa porque lo diga la diaria y hay algún connotado compañero frenteamplista que consume la diaria, hay que saber y leer entre líneas y no perderle pisada porque hay operadores políticos en la interna contrario al frenteamplio, a los principios del frenteamplio, ellos son acá y el que y Pereira, creo que sigue Pereira, redactor responsable tendría que ver, no se le escapa un titular de la tapa sino verlo antes como tampoco lo de Raúl Sendik que no es casualidad que se sabía por los corrillos por la prensa yo sé de donde salió también de la interna el tribunal de ética del frenteamplio, también lo sé, pues si quieren ir yo voy, pero voy con todos los medios de prensa, lo filmo y lo digo, ¿quién fue el que boquilló a la diaria? si quieren yo lo digo, fuck, pero eso sí, yo voy con unas cámaras, no le he juzgado, no me interesa juzgado, lo digo en la prensa, juzgado puede ir preso las veces que quieras, no tengo problema, pero lo digo en la prensa, de dónde fue que sacaba la información, digo, que no me preocupa si son un medio de prensa que están peleando, pero cuando dice que son de izquierda, no, no te chupe la mandarina, quéjate historia rara, la oposición venezolana acorralada tras la estrepitosa derrota del domingo, ¿por qué no se dice? Yo hubiera puesto en cualquiera de esos diarios, hubiera puesto gran victoria de la democracia, quiero, qué lástima que tengo que ir para allá, gran victoria de la democracia en Venezuela, más de 10 millones, 11 millones y en mil personas fueron a votar y no hubo un problema, no hubo un muerto, no hubo un lío, no hubo una quema de gente, estuvieron quemando gente, ¿se acuerdan? 29 cristianos los prendieron fuego, 9 murieron, 29 los prendieron fuego, la oposición, no hubo un muerto, hubieron 11 millones y en mil personas que fueron a votar pacíficamente, esa es la noticia que debería estar, yo no estoy diciendo que estoy a favor del chavismo ni en contra, decir la verdad, ¿y cuál es la verdad para el diario La Diaria? tienen problemas con la oposición, ¿qué problemas tienen con la oposición? La oposición en el día de hoy reconocieron los resultados, La Diaria, hay que saber cazar los teros donde están y no llevarse por el grito porque después el nido no aparece y acá hay operadores que luego repercuten en un pensamiento que se instala cuando uno va a una reunión, hay 100 personas en una reunión y por qué aquel opinó esto, yo sé dónde viene, dónde vivió, cómo vivió, por qué opina aquello y tiene que ver con los mensajes que le están dando, mensajes subliminales que van metiendo, no es lo mismo y termino con este tema, no es lo mismo y usted me lo entenderá, creo, los titulares de La Diaria en el día de ayer, no estoy hablando de los oradores, ni de Brecha, ni de Búsqueda, ni del diario El País, vamos, Brecha no de la izquierda, pero estoy hablando de ellos, estoy hablando de La Diaria, gente comprometida dicen con la izquierda, invariable, titular en la tapa, titular de abajo acá, ¿no? Acá abajo, ahí, volvé a mí, invariable, elecciones regionales en Venezuela, dieron paso a nuevas polémicas entre oficialistas y opositores, acá se ve de qué lado está La Diaria, ese es el tema, yo lo que quería era decir, felicitar, que es lo que le tiene que quedar en el imaginario, al televidente que está mirando el programa y cuando lo subamos al YouTube, es lo que le tiene que quedar, no lo que dice CNN, la gran prensa internacional, la BBC, Rajoy, ¿por qué no hablamos Rajoy? Habría que preguntarle a La Diaria, ¿por qué este es el titular y no es que Rajoy mandó preso hoy? Hoy, están mandando preso gente porque fueron a votar, porque fueron a votar, ya no estoy diciendo el contenido de la votación, porque fueron a votar, ¿estamos de acuerdo con la marihuana o no estamos de acuerdo con la marihuana? ¿vamos a votar? Te llevamos preso, se hace un plebiscito, te llevamos preso, increíble, no fuera, era otro el plebiscito en España, ¿verdad? Los llevaron presos, entonces no hablan de eso, tampoco la diaria, si en sus titulares habla de esto, de Venezuela, y en Venezuela y termino con Venezuela, hay que felicitar hasta donde lleguemos, a los muchos venezolanos que hay en Uruguay hoy, exiliados económicamente porque es tan complicado, pero hay que felicitar al gobierno de Venezuela que adelantaron las elecciones que querían, hay elecciones, 18 estados de 21, de 23, perdón, 18 estados ganó el oficialismo, 18 estados ganó el oficialismo, de 23, 18 estados ganó el oficialismo, de los cuales, de la oposición, 4 ganó uno de los que era presidente de la asamblea general, el partido Acción Democrática y reconoció en el día de hoy que había sido todo limpio, ¿por qué Estados Unidos, Rajoy, Francia, Canadá no reconocen las elecciones? ¿Y yo me sumo en Uruguay? ¿Por qué no decimos felicitamos, por qué no saca la cancillería de la República Oriental del Uruguay hoy felicitando al gobierno venezolano por la actitud democrática en el cual fueron a votar 11 millones y en mil personas, 11 millones de los cuales 23 eran oficialistas, estoy hablando de los candidatos, 23 oficialistas, 240 eran de la oposición, todos participaron una elección, no hubo un muerto, no hubo una quemada de fuego, de camioneta, nada, 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 es diferente, ¿verdad? Esto es lo que te venden y te lo venden para que la, la diaria y algunos diaritos más acá a la vuelta, tipo la diaria, un diarito de la vuelta que se cree que son, en realidad son operadores y molesta porque hay gente que se cree que son de izquierda y eso no es de izquierda lo que están haciendo. Este uno está de acuerdo con Maduro, no estoy diciendo que lo defienda, yo no estoy diciendo que lo defienda, lo que estoy diciendo pura, lisa y exclusivamente es que hay que remarcar, resaltar, ¿estamos libres? Hay que remarcar, resaltar la importancia que tiene que hayan ido a votar 11 millones y 100 mil personas y no haya habido un problema, que estaban todos los acompañadores internacionales, que hoy hubo una conferencia internacional por Telesur, quisiera saber ahora, ya están saliendo, si pasaron algo de lo que dijo Maduro hoy, los canales 4, 10 y 12, más el 6, canal de Montevideo, más el 5, el canal estatal, me interesaría, porque en realidad no están resaltando, repito, reitero, repaso y termino, no están resaltando que están a favor de, lo que pasa es que en el fondo están a favor, si dicen que hubo una elección limpia, donde fueron 11 millones de personas a votar, que no hubo un problema, pues están felicitando al gobierno de Venezuela y vos sabés que les duele, Almagro, que no sé dónde anda, Almagro se reúne en Nueva York, salió a condenar y dice que no era transparente, los que ganaron, los 5 que ganaron, los 4 que ganaron, hay uno de diputas, no, los 5 que ganaron de la oposición fueron al Consejo Nacional Electoral hoy y recibieron y acataron lo que dijo el Consejo Nacional Electoral, que habían sido electos y dijeron estamos de acuerdo y firmaron, ¿cómo es amigo? Almagro, no vale la pena, el Guasón, no vale la pena levantarle el centro, déjalo quieto, Esparto está ganando buena guita, me preocupa que ahí también está Rosadilla, que era un vecino nuestro de La Piedra, que vivía en el Barrio del Este y Canepa, me preocupa en qué situación están, porque es una trilogía, uno era el asesor de presidente, como es ahora Roballo, el prosecretario, uno era el prosecretario y el otro era el ministro de la Defensa, yo digo que la política internacional define la economía, la economía política internacional define a nuestro Uruguay y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con las cosas que pasan a nivel internacional y debemos tener la claridad para decirles no señores, no estamos de acuerdo con esto y cuando hay que decir estamos de acuerdo con esto, yo espero que la Cancillería Uruguaya mande un saludo, unas felicitaciones al gobierno a su par venezolano, a su par venezolano diciendo, felicitando por las elecciones que tuvieron, yo espero que así sea, al fin y al cabo una cal y una arena, habrá que agachar, en el Colorado se decía así, no, que no se tome a mal, que no se tome a mal por favor, en el Colorado donde yo fui a una escuela rural y al liceo allá en Los Cerrillos se decía que de vez en cuando cuando uno se equivoque hay que agachar la guampa, eso se decía, pero era una cosa rural, cuando uno se equivoque hay que agachar la guampa y decir, tuviste razón, nos vamos con lo que te pedí.